Soy gota tan dulce que te puedes saciar Cayendo fugaz me puedes hallar Quizás la montaña me puede llevar Rozando su té de aquí para allá Siguiendo un camino que no quiere cambiar Buscando un estanque para así descansar Mañana iré en busca del mar Tú sabes a lágrima tan llena de sal Muy lejos de mí descansas sin más Me mueves tan fácil que quisiera gritar De rabia tal vez o por tu mirar Pasando de calma tormenta estarás En el horizonte sólo tú y nada más Volando quisiera llegar Dos gotas de agua Una dulce, otra salada Sol con su mirada Que el reflejo cara a cara Es tan fácil adivinar En qué momento unirá el sabor Color Color Cuando unimos en un llanto de amor Mirándote estoy, sintiendo el calor Su sentimiento fluye del interior, regosa de luz con tanta pasión A veces parece que no quieres beber, a veces me mientes y me dejas sin ser No entiendo tu forma de ser Dos gotas de agua, una dulce y otra salada Sol con su mirada, de un reflejo cara a cara Es tan fácil de adivinar, en qué momento unirá el sabor, color Dos gotas de agua, una dulce y otra salada Sol con su mirada, de un reflejo cara a cara No es tan fácil adivinar, en qué momento unirá el sabor, color